¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Yo muy bien! ¿Y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos a aplaudir! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Yo muy bien! ¿Y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos a zapatear! ¡Vengan esos pies! ¡Fuerte, fuerte! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Yo muy bien! ¿Y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos a saltar! ¡Venga, arriba! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Yo muy bien! ¿Y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos a este show a comenzar! Amar, adorar y servir. ¿Cómo ha amanecido el día de hoy? ¡Muy bien! ¡Bendecidos por el Señor! Y vamos a empezar este hermoso día. Pero antes, vamos a cantar la canción de Doña Semana. Doña Semana tiene siete días, la mitad blanquitos, la mitad negrito. Lunes, martes, miércoles y jueves. Viernes, sábado y domingo al fin. ¡Chin, chin, 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 chin! ¿Qué día es hoy? Viernes, 29 de mayo del 2020. ¡Muy bien! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Espero que sí! El día de hoy vamos a hablar, ¿saben de qué? ¡De los talentos! ¡Muy bien! Y se preguntarán, ¿qué son los talentos? Los talentos son la habilidad que tenemos para desarrollar muchas cosas con mucha facilidad y algo que nos gusta hacer mucho, pero mucho. Hay muchos talentos, como por ejemplo, cantar, bailar, hacer manualidades, recitar, y muchos talentos más. Por ejemplo, nuestro talento, el de Miss Marita y mío, es, ¿saben qué? ¡Contar cuentos, chicos! Y el día de hoy les contaremos un lindo cuento. ¡Vamos a hacer nuestros talentos! Les vamos a presentar con Miss Sandra y Miss Marielena nuestros talentos. Voy la maga a Tenusky. Y miren lo que voy a hacer. Voy a hacer aparecer... mi caja mágica. Uno. Uy, pero antes... Tengo que decir mis palabras mágicas. Sin salabín. Quiero que aparezca algo aquí. ¡Shh! ¡Oh! Apareció mi caja. ¿Y qué habrá en la caja? Pues mi varita mágica va a hacer aparecer dentro de esta caja algo especial. Nuevamente mis palabras mágicas. Sin salabín. Sin salabín. Quiero que aparezca algo aquí. ¡Oh! 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 ¡Un cuento! ¡Ah! ¡Un cuento muy especial de animales! ¡Qué hermoso cuento! ¡Oh! ¡Por acá! ¡Otro cuento! ¡Oh! ¡Otro cuento hermoso! ¡De una niña! ¡Pero! ¡Nee... ¡Oh! ¡Por acá! ¡Otro cuento! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otro cuento hermoso! ¡De una niña! ¡Pero necesito que aparezca un cuento más grande! ¡Vamos a hacer magia para que aparezca un cuento gigante! ¡Vamos a ponerlos acá dentro de la caja! ¡Vamos a hacer aparecer el cuento gigante! Voy a tapar nuevamente. La maga Tenuski va a hacer aparecer algo especial. ¡Sin Salabín! ¡Sin Salabín! ¡Sin Salabín! ¡Sin Salabín! ¡Oh! 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 ¡Un cuento gigante! Les voy a contar el cuento El Baúl del Abuelo. El Baúl del Abuelo Una mañana, Rodrigo despertó muy contento porque iría a visitar a su abuelo. Él le había prometido mostrarle algo que tenía guardado en un baúl. Cuando Rodrigo llegó a casa de su abuelo, le dio un gran abrazo y luego le preguntó ¿Qué me vas a enseñar, abuelo? ¡Tengo mucha curiosidad! Tranquilo, Rodrigo. Ya verás. Rodrigo y su abuelo fueron a un rincón donde había un viejo baúl de madera. Cuando el abuelo lo abrió, Rodrigo se sorprendió muchísimo al ver lo que había adentro. Eran los juguetes con los que había jugado el abuelo de niño. Uno por uno, el abuelo fue sacando los juguetes para que Rodrigo los viera bien. ¡Este es un caballito de madera! exclamó. Se llama Veloz y hemos vivido muchas aventuras juntos. Rodrigo estaba encantado con esos juguetes tan diferentes a los suyos. Ahora, te presento el regimiento de los valientes soldaditos de plomo. Dijo el abuelo al mismo tiempo que le mostraba a Rodrigo un hermoso camión de bomberos de hoja lata. Y si necesitas a los bomberos, acá están listos para cualquier emergencia. También le enseñó una marioneta. Pero primero, tuvo que desenredar los hilos que hacían que se mueva. El abuelo le contó que con esa marioneta participó en una actuación de su colegio. ¿Puedo moverla? preguntó Rodrigo. ¡Claro que sí! respondió el abuelo. Y así Rodrigo pasó con su abuelo una linda tarde en la que pudo conocer cómo eran antes los juguetes. El abuelo le prometió que cada vez que lo visite los juguetes lo estarían esperando. Rodrigo se sintió muy feliz. ¿Qué tal chicos? ¿Les gustó el cuento? Espero que sí. Y ahora les voy a decir unas preguntas. ¡Preguntas! Espero que hayan estado atentos. Vamos con la primera pregunta. ¿Cómo se llamaba el cuento? ¡Muy bien! El baúl del abuelo. ¡Excelente! ¿Y cuáles eran los personajes? ¡Muy bien! ¡Muy bien! El abuelo y Rodrigo. ¡Muy bien! ¡Excelente! ¿Y qué le enseñó el abuelo a Rodrigo? ¡Ok! ¡Excelente! ¡Un baúl! ¿Y ese baúl estaba lleno de qué? ¡Muy bien! ¡De muchos juguetes! ¡Excelente, chicos! ¿Y cómo pasó esa tarde, Rodrigo? ¡Muy bien! ¡La pasó muy divertida! ¿Sí, chicos? ¡Muy bien! ¡Excelente! Entonces, se nota que han estado atentos al cuento. Y ahora, como ya hemos terminado, recuerden, ustedes van a grabar sus talentos. Decirle a papá y a mamá que los graguen en su talento y luego lo van a enviar como una evidencia. ¡Chicos, nos vemos pronto! ¡Gracias!